Para las empresas de la industria médica, del sector médico, hemos creado varias soluciones. La más importante creo que es como el caballito de batalla, ha sido un equipo para lavar endoscopios médicos. Acá aquí hay un orificio donde se lo ingresan, de ingreso de líquidos, donde se echan los desinfectantes, los líquidos que hacen el lavado. Esta es la solución que diseñamos. Diseñamos esta solución para hacer lavado de equipos médicos. Damos toda la facilidad para que el especialista, el profesional en el ámbito médico, sea capaz de realizar el lavado sin ayuda de nadie más. La máquina lo hace automáticamente. Simplemente coloca el endoscopio ahí, lo lava y cuando termine ya le avisa y lo puede retirar y volverlo a usar. Ahorita se hace manualmente, a través de unos agentes químicos especializados, pero todo es manualmente. Con todos los riesgos que eso implica, además, porque la persona que lo lava está expuesta a esos químicos y el lavado depende mucho del buen manejo que le dé la persona que está lavando. Fue muy importante lograr que el endoscopio ocupiera en un espacio tan pequeño. Las soluciones actuales que vende el mercado internacional son equipos muy grandes y muy complejos, muy costosos. Nosotros intentamos emular el cuerpo humano introduciendo el endoscopio como se introduciría en el cuerpo humano. Entonces adentro hay un tubo que lleva el endoscopio como si fuera el intestino. Y logramos obtener un tamaño muy pequeño y una forma muy compacta, porque hay otra necesidad muy sentida, y es el espacio en los consultorios. Esto en Colombia no es norma, nadie lo tiene. O digamos que el 90% de las entidades lo hacen manualmente, pero en el exterior es una norma, es una obligación. O sea, tienes que tener un plus que haga que tu producto valga más o que la gente esté dispuesta a pagar más por una solución más completa. Entonces hay que integrar muchos diseños en un solo artículo. Ruta N tuvo una participación muy importante en este proyecto. Nos dio recursos económicos para llegar hasta donde estamos en este momento. Y también nos dio unas capacitaciones muy importantes. Nos explicaron que con presión, o sea, bajo presión, uno sí funciona. Nos dieron un tiempo muy corto para terminar un equipo, porque nosotros llevábamos dos años trabajando en él. Y nos dieron menos de seis meses para terminarlo. Y nos dijeron básicamente, salga al mercado. Salga al mercado, que el mercado se quede de evaluar su producto. Primero yo diseño todo aquí encerrado y después salgo. Me doy cuenta que no sirve, sino que hay que lanzarlo y ver qué retroalimentación tiene del mercado. En esas caminatas que hemos dado por los hospitales, nos encontramos muchas veces que los pacientes caminaban cargando el carrito, el cual es el que lleva el monitor de signos vitales. Nos dimos cuenta que en vez de apoyarse en el carrito, lo levantan, lo alzan y caminan por los pasillos. Eso nos pareció muy grave, porque eso causa problemas en las personas, que se puede caer y en los equipos también. Usaban ruedas que son de escritorio, como las ruedas que tienen estas sillas. Esas ruedas no son aptas, porque les falta un guardaíl, que es una protección que tienen las ruedas, para que no se enreden ni se atasquen y siempre sigan girando. Porque actualmente usan las bases de sillas, es como coger esta silla y ponerle un tubo y ahí montar el equipo. Nosotros decimos ir más allá y hacer una solución que fuera más también estéticamente agradable. La ingeniería es un campo muy amplio. Lo que queremos es ser una opción de solución para las diferentes industrias, con soluciones que en casos son personalizadas o en otros casos son locales, de soluciones que se encuentran en el exterior. Un gulo de soluciones que se encuentran en el exterior, y que es amenaza o en la dirección para asociret Dies.